Entonces este es su programa favorito, el programa más desquiciado de la televisión. Y aquí les va una opinión de la nena que durmió hoy conmigo. Adelante, mi amor. No sé por qué te fuiste tan temprano. ¡Rompiendo los límites! Desde la trágica desaparición del cazador de cocodrilos, muchos han intentado ocupar su lugar y no morir en el intento. Lo han intentado el bigotón Molina y muchos otros. Pero ninguno de ellos ha tenido el mismo carisma. Y este ya no tan jovenazo llamado Manuelito vive en Florida. Parece que sí tiene algo en común con las bestias salvajes, además de hacer necesidades privadas y libre. Él hace un acto que ha bautizado como la levitación. Las otras personas que luchan con cocodrilos se quedan con la boca abierta ante este truquito. Parece que Manuelito es novato en esto porque todavía tiene sus dedos. Ahora veamos cómo Manuelito hace esto. Este cocodrilo está siendo idiotizado. Para los cocodrilos esto es lo peor que les puede pasar. Que llegue un humano y los idiotice. Si llegan a conseguir fotos de este momento, el cocodrilo idiotizado no se la va a acabar con las burlas de sus amigos. ¡Qué tonto te levitaron! ¡Y tú no pudiste hacer nada!